¡Uh! Solo escucho de rickshack No oigo ese canso, ahora es muy tarde No oigo esos pasos que vienen de lo alto No oigo ese ruido que ahora es muy maldito No oigo ese canto que ya me tiene harto Solo escucho de rickshack Espero que tu abuela, ahora no se muera Espero que tu hermano devuelva la otra mano Espero que tu padre derrite a tu madre Espero que me oigan lo que te mire Solo escucho de rickshack Solo escucho de rickshack Solo escucho de rickshack Ah, rockers Ah, orgásmica la versión de los Great Society Bueno El tema que escuchamos recién, Barry Chuck Es nada más y nada menos que un Es el tema de un amigo nuestro Un periodista de De Chile Claudio Bajaro Cornejo Y su banda The Rocket Blues Claudio que Con una total gentileza Me envió el disco Desde Santiago Y escribió un libro sobre una de nuestras bandas perilectas Que son Los Psicodélicos Una de las bandas chilenas más importantes de los 60 Los Psicodélicos Junto a... Bueno, hay un par de bandas muy interesantes Los Jokers Los Vidrios Quebrados Ay, se me fue Está en la etapa La Chica Desnuda que es un cañazo Agua Turbia Bueno, muy buenas bandas chilenas Muy buenas Beat 4 Beat 4, otra banda También interesante Bueno, los Jokers también Una de mis predilectas Por supuesto es Los Vidrios Quebrados Y los Psicodélicos Bueno, un cañazo Y que con... Este... Con mucho agrado Hemos recibido Ese disco Que es un cañazo, loco Los Max, claro Sí, los Max Los Max Sí Sí, 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 sí La banda Beat Hemos pasado a los Max No quería olvidarme Sí Bueno Bueno, la cuestión es que Cláder nos mandó Este material Y me pareció importantísimo, loco Ponerlo A vuestra disposición Disposition Traten de buscarlo Porque se puede Hay una descarga loca Solo tu nombre puede cortar la frase En la biografía Se llama la biografía De los psicodélicos En formato digital En formato digital Que es un cañazo Sinceramente Es un cañazo Y... Bueno Hay un... Un lugar Ahí donde pueden hacer Una descarga loca En portaldisc.com Abrazo grande, loquito Sí, un abrazo grande Un abrazo grande Y no solo eso Sino... En algún momento Vamos a estar hablando Con Claudio Para que nos cuente Un poco la historia Y cómo nace La onda de hacer La biografía De los... De los psicodélicos Bueno Por lo pronto Por lo pronto Esta es su banda Claudio Bajardo And the Rock is Blues And the Rocket And the Rocket Blues Un cañazo Un beat Bien sesentero Bien sesentero Que no sale De sus cauces Y... Bueno en castellano Este tema me gustó Pero más me gustó Eh... No sabrá si soy veraz Pero vamos a escuchar Esto Dime primero No hay oro Que pares de hablar No me dañes No me dañes No entiendo tu forma de amar Decide que si vuelve ya de más No me dañes No me dañes Hoy me dañes Que pares de hablar He tenido que soportar Ya no hay más No crees que te vas a llorar Me hablas, me hablas sin pensar No me dañes 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 No me pidas algo de amor Ya he vivido Esta confusión Ya no hay más No me dañes 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 No has pensado, quieres pensar Que tu vida es mi pesar, ya no hay más Y sé que soy un tipo loco, al que defiende su verdad Lo sabes, si soy veraz Era cansado, gran honor, y ahora dejo mi maldad No sabrás, si soy veraz Casi siempre quiero jugar, con quieres de pasión No sabrás, si soy veraz He alcanzado, gran honor, y ahora dejo mi maldad No sabrás, si soy veraz No sabrás, si soy veraz Ahora entiendo que al amar, no se tiene la razón No sabrás, si soy veraz Ya no sabrás, si soy veraz O un loco, sin amor, no sabrás Si soy veraz No sabrás, si soy veraz